Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Llego a Pacanabal en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicelo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando Tu actitud me está cansando Yo soy más fuego Ella es de cera Yo sé que luego desespera Sigo bailando sin ti Yo casi pero sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Yo casi me Yo no te vuelvo a buscar otro fin de semana Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Porque ya quiero caminar Sigo bailando sin ti Yo casi pero sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Yo casi pero sigo bailando sin ti Con una iguana te busco la noche Te busco la noche y el día en la playa Con una iguana te busco la noche Te busco la noche Te busco la noche Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Si me toca a bailar Sigo bailando sin ti Yo casi pero sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Yo casi pero sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Y dime que tú me amas